Fuertes aplausos en Perú Profundo, se ha hecho presente aquí Marta Así es, la selva con nosotros, parte de nuestro país Más explicación Más explicación You know, baby, ya tú sabes cómo suena Yo de corazón me colarribil He empezado al máximo mi inspiración Como no, let's go, go, go Me colarribil You know, ya tú sabes cómo esto va de corazón He empezado al máximo mi inspiración Me colarribil sin más explicación Tú sabes cómo suena, bo Bro, 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 bro Me colarribil, como no You know, baby, ya tú sabes You know, baby, me colarribil representado Acaramelado una cosa yo quiero aclarar Yo, cómo suena y esto va de corazón Me colarribil de corazón Ya tú sabes cómo suena, let's go Me colarribil You know, ya, come on up Me colarribil, let's go Ey, qué pasa por ahí You know, baby, una cosa yo quiero aclarar Cómo no, yeah, cómo no, yeah Me colarribil, let's go Ok Súbele todo lo que... Súbele todo, súbele Súbele Go Ey, yo Siqui-tac-tac, Siqui-tac-tac Peligro, oh, oh Siqui-tac-tac, Siqui-tac-tac Caliente, eh, eh Siqui-tac-tac, Siqui-tac-tac Me colarribil You know, baby Tú sabes lo que quiero, baby, come on Modélame asi, dame ahora tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Vivetelo asi, dame ahora tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Yo Modélame así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Vívetelo así, dame ahora tu mejor Pose, 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 algo ahí Ella explota como en Ibag Y ya como pipa de crack Se ve como Titan Bang Es algo ahí, ahí Ella es la nena de Larry Su pelo es un sexy body Es otro nivel Y tu cable no la pueden ver Mami, vente al webcam Tú así sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte pa' la foto Me saqué la loco Ahora dame la pose Más sensual que sepa, bebé Modélame así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Vívetelo así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Yo, modelame así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Ay, 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 mis latinas, mis latinas, mis madres Tiene su estilo caro Yeah, cuando bailas con nadie la comparo Ella está matando en el club Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene de un cerrafo, que es como un rifle Yeah, sigue así Tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegas Prendete a mi, bebé Modélame así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Yo, vívetelo así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Yo, modelame así, dame ahora tu mejor Pose, 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 pose Yo, vívetelo así, pero dame ahora tu mejor pose, pose, pose Ay, 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 soy la evolución, la revolución Meco la reveal, el mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Yo, ando con Next Studio Record Music DJ Bill Scorpio, el talento de barrio, el poder Yo, como no Meco la reveal, oh Como suena, ya tú sabes Oh, oh Meco la reveal De corazón Muchísimas gracias Y la verdad Uno La verdad, uno se siente muy bien Al estar acá, al frente de tantos talentos En lo que es el reggae, todo hip hop Y antes de irme, quisiera dedicarle una canción muy especial para mí Que ha significado mucho para mí Que fue uno de los inicios En lo que es Michael la reveal Una de las primeras canciones Rulo, ya tú sabes Una canción muy especial para mí Quisiera dedicarle esta canción especial para una persona también especial para mí Para Rossi Rojas Desde Perú, desde Perú para México, ya tú sabes, señor Rige, la que sigue La número 11, por favor Sí, la 11 18 Yo Subele todo lo que puedas Yo Primero sencillo Yo no Soy el chico que tú conociste De quien tú te enamoraste Cuando hablábamos Me mirabas a los otros Y al oído me decías Amor Que por siempre me amabas Que por siempre me amabas Voy con rapación Escucha mi pana Estas palabras Que van dedicadas La mujer que yo amaba La conocí Una movida urbana Junto a no panas Nos vimos una tarde Al mismo instante Nació un romance Tan solo como un beso El cielo me llevó Su labio es tan sensual Su mirar me separa de este mundo Como no Yo Ya nuestros corazones se unieron Yo la quiero Y que su labio poco a poco comenzaron a pegarse y enamorarme Yo Soy el chico que tú conociste De quien tú te enamoraste Cuando hablábamos Cuando hablábamos Me mirabas a los otros Y al oído me decías Yo Que por siempre me amabas Que por siempre me amabas Me corra pasión Pensé en matar Dejé de expresar Pero nunca te dejaré de amar Hasta siento tus caricias Desde el día En que las vías de tu amor A mí llegaron Me enamoraron Y me acariciaron Nunca pensé Que con esa mirada Nos llegaríamos a amar Y pienso Como pasó Y me respondo Fue tu forma de ser Tus labios Que me tentaron A pecar En el placer De la carne Te enamoraste Al macharte Te equivocaste Y es que tengo que aceptar Que robaste mi corazón Llegaste a mi vida Como una bendición Y esta lírica de revolución Empezando estoy yo Me corra pasión Como dice el coro Y yo Soy el chico Que tú conociste De quien tú te enamoraste Cuando hablábamos Me mirabas a los ojos Y al oído me decías Amor Que por siempre me amabas Que por siempre me amabas Me corra pasión Yo Este es mi primer sesido Iniciándome En el género Michael Lardville Ya tú sabes Y gracias